El tema fundamental a tratar es darle continuidad al proceso de conformación de la unidad anticuatridismo para esta provincia en coordinación con los organismos catrens y con la cooperación, la colaboración de los ganaderos para disminuir al máximo lo que es el robo, porque es un elemento que tiene que ver directamente con la seguridad ciudadana y especialmente el robo de ganado a los ganaderos de esta provincia. Reunimos a parte de las directivas de las diferentes asociaciones de ganaderos, junto con el viceministro, el vicecónsul y alguna parte de los cuerpos castrense, pues para buscarle una solución, buscarle una salida, buscar estrategia que puedan ayudarnos a resolver esta problemática. Se van a clausurar las carnicerías que no estén siguiendo el protocolo de higiene para el expendio de esas carnes. Se van a tomar los controles y vamos a trabajar para que y vamos a pedirle a la población que ayude con esta situación y los que están en este trabajo, haciendo este trabajo ilícito, que se ajusten, que vamos a tomar medidas con eso.